Zumba S3 La institución musical Nemesis Llegó el negro de la costa Se presenta Nemesis Con un flow de pelo Una antena diluida por aquí Parto nalga Se me pone en frente Y el negro sigue tirando A ninguna le hago el peo No se me agüite Sigan bailando La muchacha se me acerca Me dice un papito Sigue cantando Mientras que Z3 Se arretiza es quita Y sigue tocando Muchos quieren imitarnos Pero no se va a poder Muchos quieren detenernos Pero es el estiranel Pues mi ritmo Te acelera, 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 acelera Que se mueve la cadera, 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 cadera Y mi ritmo Te acelera, 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 acelera Si se mueve la cadera, 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 cadera Y así se baila en Costa Chica Pariente Represento Costa Chica, Acapulco, San Marcos, las vigas con palas Y mi cruz grande no se rebala, los pocos olvidos son misa que atrás Cuchitán y Guagüetán, se la pilla y huela pa' con San Juan Omeetepec, Bello Nido, Joaquín, no se queda atrás Las muchachas se me acercan, me dicen negrito sigue cantando Mientras que ese trece rechaza el chiste y sigue tocando Muchos quieren imitarnos pero no se va a poder Muchos quieren detenernos pero se les tira en él O en mi ritmo te acelera, 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 acelera Y se mueve la cadera, 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 cadera Y mi ritmo te acelera, 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 acelera Y se mueve la cadera, 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 cadera Y mi ritmo te acelera Y mi ritmo te acelera Y mi ritmo te acelera